TEMPLO DE LAS SOMBRAS 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 associate n TNPLO DE LAS SOMBRAS TEMPLO DE LAS SOMBRAS TEMPLO DE LAS SOMBRAS Me llevo a un golpe Te caerán Uno o dos Y puede que hasta tres estalzos Puedes hacerlo de Pelear O tirarlos Bien Espera un poquito más Siguiendo la dirección del barco Tienes que estar pendiente De lo que hay a la izquierda Venga, un poco más ¿Ves que ahí ya empieza a aparecer tierra? Pues en cuanto la veas Salta Vale Y ves que Ya se acerca ahí al final Ya no os sirve, pero Nadie te dirá que Salgas de ahí pitando ¿Por qué? ¿Para abajo que se va? Y dice que Lógicamente Tú te vas con él Ahora Para más adelante Vamos a adelantar un lecho Te equipas el arco Y ves ese conjunto de flor bombas Largales una flecha Para hacer una reacción en cadena Y así ya tienes Un puente Vamos que tiene Nada Pero antes necesitamos Una llave normal Y la llave del jefe Y las dos están por ahí Prepararemos el juego Porque aquí También va a ser útil Como ves Esto está lleno de De floor masters Y las paredes Son invisibles O sea que Tienes que estar con la lente Equipada Vamos Esta primera sala de aquí Uy Vale Esta no es Vale La he motoreado Y vamos a ver aquí Esta es Allí no hay nada ¿No? Pues con la lente Verás Un floor master invisible Ya sabes Primero te cargas la mano Principal Y luego las pequeñas Vale Adiós al cofre Y ahí te aparece Otro Yo no me fiaría mucho De esas Maneras cruzadas O sea Yo las evitaría Y ahora Tengo que buscar Otra sala Creo que es Esa que está Al otro lado Es que esto es Un puñetero laberinto Vale Esa puerta Era Por la que Hemos entrado A ver si es esta Ajá Aquí nada más Entres Fuego de arena ¿Y dónde están Los reglas? Que se les oye Pero no se les ve Pues ahí Así que Haces otra vez El juego Edi Y a llevarlo Vale Uno ha muerto Y ahora Ahí está el otro Se lo voy a mandar Tito Al infierno Hay dos cofres Pero el único Verdad Y importante Es el azul y dorado Ahí viene La ansiada Llave de jefe Y ya Podemos volver Tan ricamente A la sala Del barco Si no se hubiera Contra la salida Claro Por aquí No Por aquí No Tío Vale Hemos vuelto A la sala De la llave Pequeña Ahora sí Y ahora usamos La estatua De morcer ribado Como pasarela Bien Le ponemos Magia y fechas Que nos van a servir Ahora Y ahí Tenemos la llave jefe Y Con la delta De verdad Vamos mirando Por donde se va A que no llego Pues no llego Así que está bien No me la voy a jugar Y usaré las botas Y ahora A moverse Y Hemos llegado Así que La abrimos Y dale La vas a entrar Y la tiras Automáticamente De abajo Como ha sonado La caída ¿No? Eh, eh, eh Esto es un tambor Eh, que vienen los siouxs Allá, allá, allá Allá Y aquí tenemos al bicho Fantasma de la sombra Bongo, bongo Lo único que vas a ver Sois humanos He preparado el arco Eh, y preferiente Las botas flotantes Porque así Impedirán que te arrehen Eh, cuando Quedas pegante Si vas con las normales Como que no le das a mucho Cuando les des A las tumbas Vamos con fechas Engánchale Tú estate preparado Y enganchale al ojo Uy, esta vez se me ha escapado Pero la próxima No te libras Una Casi Y quieres que ir parando Cuando lo tengas En la cara Y eso te dará tiempo Para pegarle Vale Venga Ven, que te espero Y ten cuidado Con sus ataques Que te pueden mandar lejos Y volver Te puede hacer culpa Porque Las sustancias Que rodea el tambor Hace daño Venga Uy Otra vez que me has escapado Entre los dedos Nunca mejor dicho Vale A la cara Ya no te debe quedar mucho El cabroncete Vale Una Y Ahora me toca a mi Y a tomar viento Tocando Tocando un último Acorde Entonces Se hará Como una especie de Entidad oscura Y adiós ¿Eh? Y se debe retirar Desapareciendo para siempre De este mundo Así que ya Podemos quitarnos Tranquilamente Las botas Y coger el Comperador de corazón Dieciséis ya ¿Y? ¿Cogemos de nuevo Cristal? Como ya nos dijo Sí Hace un par de vídeos El sabio de las sombras Es un viejo conocido nuestro Como hasta ahora Es impa Exactamente Sí, sí Sé que eres los sheikas Aunque ahora yo diría La ex Cuidadora Vamos Que sois Como su guardia real ¿Me vengo? ¿Me habéis lo destrozó? Sí La que tengo yo Sí Sí, de acuerdo Muy bien Bueno, voy a tener que explicarlo mucho Muy bien Pues dándome el medallón Y así recibimos El quinto medallón El penúltimo El medallón de las sombras Bueno Ya os voy a explicar Más o menos Que decidan Los dos siguientes capítulos Porque van a ser Una especie de relleno Porque vamos a conseguir La espada Vigorón Que en fuerza Está más fuerte De las espadas del juego Nos llevará a dos vídeos Conseguir Todos los objetos Que nos permitirán tenerla Así que ya Nos vemos En la próxima entrega ¡Suscríbete al canal!